Para esto, tengo aquí un kilo de carne cocida de cerdo, cinco cucharadas de guisar de manteca, un chile morrón, seis chiles guajillos, media cucharada de comino, tres chiles de árbol, un diente de ajo, media cucharada de levadura, sal la necesaria, tres kilos de masa de nixtamal, hojas las necesarias, están bien lavadas, las puse a remojar, el caldo de la carne que cocí y un cuarto de litro de agua. Voy a poner el cuarto de litro de agua para cocer los chiles. Voy a poner los chiles guajillos junto con los de árbol. Voy a empezar deshebrando la carne en tiritas, no muy delgaditas. Voy a partir el chile en tiras. Ya están los chiles, ya los voy a sacar del fuego. Voy a licuar los chiles junto con el ajo y los cominos. Para licuarlos, voy a utilizar un poco de caldo con el que cocí la carne. En este sartén voy a poner un poquito de manteca. Una vez que ya se calentó la manteca, le voy a poner el chile. Va colado para que no se vayan semillas. Le voy a poner un poco de sal. Una vez que ya empezó a hervir, le voy a poner la carne. Enseguida de la carne, le voy a poner los chiles. La voy a tapar y la voy a dejar que hierva unos dos minutos. Una vez que ya hirvió los dos minutos, ya la voy a retirar del fuego. Voy a poner cinco litros de agua a hervir para cocer los tamales. Enseguida voy a hacer la masa para mis tamales. Le voy a poner la levadura. La sal. Y la voy a revolver bien para que se integre bien la levadura y la sal. Voy a poner, a derretir la manteca. Mientras se derrite la manteca, voy a ir poniéndole poco a poco el caldo que me sobró de la carne. Y lo voy a ir amasando. Se va probando de sal y si le falta, pues hay que ponerle. Ya una vez que ya está bien amasadita la masa, que ya no tiene partes secas, le agrego la manteca. Ya una vez que la masa ya absorbió bien la manteca, ya está lista. No se nos debe de pegar en las manos. Ya voy a empezar a hacer los tamales, más o menos una bolita así como esta. Y se la voy a extender aquí en la hoja. Si ustedes quieren hacerlos más delgaditos, lo pueden hacer. Le voy a poner la carne. Y los voy a doblar así. Y aquí así. De la misma manera, voy a continuar haciendo los demás. Ya están listos los tamales. Ya los puse en la olla. El agua también ya está hirviendo. Y se las voy a ir poniendo poco a poco. Los voy a tapar. Los voy a dejar que hiervan durante 40 minutos o una hora. Quedaron muy ricos estos tamales. Espero les guste esta receta. Gracias por el favor de su atención. Les mando muchos abrazos. Saludos y nos vemos en la próxima.